En el corregimiento de Paso Nuevo, municipio de San Bernardo del Viento, aún se recuerda cómo se le fue acabando la vida a un hombre del departamento de Antioquia que decidió volverse amigo del mar al llegar a tierras cordobesas. Eran las épocas doradas. Don Hernán Valencia construyó alrededor de ese mar azul muchas cabañas que a la postre contribuyeron a fomentar turismo. Sin embargo, el mismo mar que lo había acogido con sus aguas y fresca brisa, se fue convirtiendo de la noche a la mañana en su peor enemigo. Y todavía ahora, ahora, vea, está comiendo y comiendo y comiendo. Recuerda a los habitantes de la región cómo la acción depredadora del Caribe incontrolable fue despojando a Don Hernán del único patrimonio que le permitía subsistir con su familia, gracias al cual también encontró el amor de su vida. Carmen Galicia Jaraba, la misma que lo vio morir producto del sufrimiento al ver cómo el mar le destruía todo. Ya con el tiempo, ahí iban 200 personas, porque eso tenía capacidad para 200 personas. Nosotros atendíamos a toda esa gente y el mar comenzó a comer y a comer, se llevó los espolones, se llevó las piedras, se comenzó a arrancar cabañas y cabañas de dos pisos, baños. Su hija de crianza, Datia Anaya, lleva años de sentarse casi todas las tardes en el mismo sitio donde Don Hernán Valencia también solía hacerlo para recibir a turistas de Colombia y otros países. Hoy en ese sitio solo quedan escombros y una tristeza profunda que ella y su mamá no han podido superar. Pero algo entretenciéndose poco a poco, poco a poco, por la erosión marina, porque se les fue llevando cada una de sus cabañas, acá existían 13 cabañas, o sea, anteriormente existían 13 cabañas, las 13 cabañas han quedado unas dos en muy mal estado. La situación lamentable de Don Hernán Valencia, cuyo fallecimiento según sus familiares se le dio a la depresión al perder 10 de sus cabañas, se ha extendido en muchas regiones de la zona costanera del departamento de Córdoba, toda a causa de la acción devoradora de las olas del mar Carín. Hablar de la erosión marina en la costa del departamento de Córdoba es confirmar que en municipios como Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, pero más que todo San Bernardo del Viento, la tragedia ambiental es notoria, y lo peor es que los gobernantes y entidades ambientales parecen volverse cómplices del grave problema. Claro, aquí en el pueblo nos engañan, aquí en el pueblo nos engañan porque dicen no, no es polón, no es polón, y nunca está un hombre, que bueno, ahora hay que van a hacer por allá un muelle y no sé qué, estamos esperando. Por interés periodístico nos quedamos en San Bernardo donde no se han visto más aquellos enamorados sentados en bancas como estas con ese mismo mar de testigo viviendo momentos de amor En el cementerio de Paso Nuevo las bóvedas han quedado vacías ante las amenazas del mar en llevarse los restos por eso los familiares de los difuntos han buscado otros camposantos El mar ha destruido calles enteras y ni se diga de muchas casas que las aguas se han llevado sin retorno sin dejar donde construirlas de nuevo Los habitantes del corregimiento de Paso Nuevo en San Bernardo recuerdan que hace unos 40 o 50 años aquí en este sitio existían dos calles donde se organizaban carreras de a caballo dentro de las fiestas tradicionales hoy en vez de caballo están las zonas del mar Caribe desafiante Épocas gloriosas como si estas aguas ya no quisieran refrescar a los habitantes de la zona sino devorar lo que encuentren a su paso Los pocos emprendedores de turismo han buscado espacios muy lejos del mar para construir hospedajes Es imposible porque hay el miedo que se lo pueda comer nuevamente al mar La que si se alejó definitivamente de Paso Nuevo fue la inseparable compañera sentimental de Dogernán Valencia Doña Carmen Alicia Jaraba para no correr a lo mejor la misma suerte de morir ante el sufrimiento al ver como el mar le ha ido quitando todo a ella y su compañero Sí, es muy triste porque era un señor muy bueno quería todo a la gente de Paso Nuevo él le ayudaba a todo el mundo él construyó esas cabañas y traía gente de otros países y eso lo volvió grande él fue muy grande, fue muy querido esa era una especialidad ese señor Hoy comparte la prolongada tristeza en medio de un pequeño jardín que tiene en su casa en el municipio de Lorica en el departamento de Córdoba Mientras tanto en San Bernardo esas aguas, las olas de ese mar profundo siga siendo de las suyas sin ningún control y un gobierno cuyas instituciones no se solidariza con el dolor de miles de familias que a pesar de pedir a gritos planes de contención se hacen los sordos y ciegos del paseo y